El razonamiento lógico. ¿Qué es? El razonamiento lógico es simplemente lo que vemos o lo que creemos conocer, ya que si no existiera el razonamiento lógico, no existiera nada, nada de lo que vemos, o como ya les dije, creemos conocer, pero... Ah, no, ok, ok, esto solo era para meterle un poco de drama, vamos a empezar con el video. Hola, hoy voy a explicar qué es el silogismo, listo, bien, vamos a dar una idea clara primero, primero vamos a saber qué es el silogismo, el razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Vamos a seguir las ocho reglas del silogismo, primera regla, los términos del silogismo son solo tres, no puede haber ni una, ni dos, ni tres, digo, digo, no puede haber más de tres, más de tres no puede haber, ni menos de tres, así que ya saben, solo tres pueden haber. Ya, para esto vamos a darles un ejemplo, pues, que es el que ya había acotado antes, que es, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es un mortal. Ok, sigamos, el término menor no debe entrar en la conclusión, vamos a ver, si yo digo que, yo, vamos a tomar el ejemplo que ya les había dado, que es, Sócrates, que digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, ya, en el segundo no vamos a usar a Sócrates, ya, no vamos a usar a Sócrates como que si fuera una conclusión, porque ahí la única conclusión sería, Sócrates es mortal, esa sería la conclusión, no sería, el término menor debe ser tomado por lo menos una sola vez en su extensión. Y, para no alegrar más el video, les dejo las reglas aquí. Ok, sigamos. Ok, vamos con la validez, vamos a darle un ejemplo claro sobre la validez del silogismo, la conclusión, si la conclusión es negativa, por ende, la premisa debe ser negativa, si no es negativa, por lo tanto, no tiene validez ese silogismo. Otra cosa que hay que tener en claro, si ambas premisas son particulares, entonces no hay conclusión válida, no hay conclusión válida. Vamos a tomar un ejemplo claro, todo hombre es un animal, una piedra es hombre, una piedra es un animal. Ok, listo, ahora vamos con razonamiento lógico. Vamos a hacer esto rápido y sencillo porque creo que ya se me acaba el tiempo, así que vamos. A ver, es la parte mental que permite la estructuración, la organización de ideas, llegar a una conclusión. Bueno, y para concluir el video vamos a darles la clasificación de los tipos de razonamiento. ¿Cuáles son los tipos de razonamiento? El razonamiento argumentativo, el razonamiento clínico, el razonamiento farmacológico, el razonamiento lógico, el razonamiento no lógico, el razonamiento matemático, el razonamiento por ideas. Listo, muchas gracias, cuídense, hasta pronto.